vamos a realizar el test de normalidad de anderson darling bajo la hipótesis nula de que los datos se distribuyen aproximadamente de una manera normal con una media varianza conocida y la hipótesis alterna que dice que no se distribuyen así el tamaño ideal de esta muestra para este test es entre 20 y 1000 datos para eso ya tengo aquí yo previamente una columna que es la columna y es el número consecutivo del 1 hasta el tamaño de mi muestra que son 21 y aquí en esta columna x y ya tengo los datos que yo voy a verificar con este test hago un paréntesis para indicar que este test es preferido por muchos estadísticos para verificar la normalidad ya que es muy potente en ciertas condiciones complicadas donde otros test no dan buenos resultados lo primero que voy a realizar es seleccionar todos mis datos de los cuales deseo verificar la normalidad me voy a ordenar y filtrar y los ordeno de menor a mayor aquí indicó que sea únicamente la selección actual y ya están ordenados mis datos de menor a mayor lo siguiente que voy a realizar es una formulita 2 por y y esto menos 1 tal cual como dice aquí el título y pues simplemente arrastró esta fórmula y lo hago para todos los valores que si se dan cuenta lo que crea es un consecutivo de números impares entonces ahora voy a tipificar todas estas x y las voy a convertir en z y para eso necesito su media y su desviación estándar las cuales colocar en esta posición entonces la media la encuentro con la fórmula promedio selecciono todos mis datos y aquí está su media y la desviación estándar tendría que ser con la fórmula desviación estándar punto m es decir para una muestra igualmente selecciono todos los datos le doy un enter y aquí ya me está indicando la desviación estándar de estos datos entonces voy a tipificar mi primer valor sería igual paréntesis seleccione mi primer x y menos de resto su propia media como este valor no va a cambiar coloco un f4 para que se cree una referencia absoluta entre división y lo divide entre su propia desviación estándar nuevamente coloco un f4 para que este valor permanezca fijo cuando yo arrastre la fórmula aquí simplemente voy a dar doble clic para que se haga para los demás valores en la siguiente columna decidí llamarla así z y invertida copio estos valores oprimo control c los voy a pegar aquí pero no deben de estar vinculados así es que a la hora de pegar únicamente los pego como valores ya no tiene ninguna vinculación con los datos que están acá es decir no se volvió a reformular ahora voy a seleccionar esta columna si se dan cuenta esta z y están ordenadas de menor a mayor entonces ahora lo voy a invertir voy a hacerlo de mayor a menor y aquí indico que lo haga desde la selección actual es importante seleccionar el título siempre que se realiza este procedimiento pues aquí son los mismos valores únicamente que ahora se invirtieron por ejemplo acá termina con 1.69 y acá sigue con 1.69 a continuación voy a encontrar la probabilidad para estos valores de z sería con la fórmula igual la distribución punto normal punto estándar entonces la primer valor para lo cual lo voy a hacer es para z y seleccionó el valor y aquí me da esa pequeña probabilidad o percentil aquí arrastró y luego para todos los demás ahora lo hago como distribución punto normal punto estándar nuevamente pero ahora lo hago para la columna de z y invertida es decir esta que está aquí y de hecho si nos damos cuenta nuevamente vuelven a ser los mismos valores que yo tenía aquí pero pues están ordenados de diferente forma por ejemplo aquí empieza con 0 3 0 9 y aquí va a terminar con 0 9 0 3 son exactamente los mismos valores ahora voy a calcular un logaritmo natural es el logaritmo natural de la probabilidad de z y este es el primer logaritmo natural doy doble clic aquí para hacerlo con los demás valores y el siguiente va a ser otro logaritmo natural solo que aquí es 1 menos la probabilidad de z y invertida se cierra el paréntesis pues finalmente aquí lo hago para estos valores también mi última columna la denominó ese y que va a ser igual a paréntesis 1 sobre el tamaño de la muestra 1 sobre 21 que multiplica a esta columna que hasta ahorita yo ignorado que es 2 y menos 1 que multiplica a abro un paréntesis y sería el primer logaritmo natural más voy a dar una flecha hacia la izquierda para que seleccione este logaritmo que está aquí acá de hecho se puede ver mejor entonces voy a multiplicar por la suma de los dos logaritmos y pues finalmente cierro el paréntesis voy aquí a dar doble clic en esa marquita para que lo haga para todos los demás valores ok a continuación voy a realizar la sumatoria de esta columna si voy a mover un poquito hacia acá entonces aquí la suma va a ser igual a suma y selecciono toda esta columna me da menos punto menos 21.24 aproximadamente hay una pequeña regla que dice que esto debería de ser igual al tamaño de la muestra pero negativo y ya tengo todos los elementos para ello determinar el coeficiente anderson darlin calculado esto debería de ser igual a menos el tamaño de la muestra es decir menos 21 menos esta suma que se llama ese y aquí ya tengo el valor de anderson darlin calculado es punto 246 ahora voy a contrastarlo contra el anderson darlin crítico o el de tablas entonces para esto me voy a esta tabla donde aquí indico que lo voy a hacer para una distribución normal y aquí me dan las confianzas yo digo que esta es una significancia de punto 1 punto 0 5 punto 0 25 y punto 0 1 entonces para una distribución normal estos son los valores yo lo voy a hacer únicamente con la del 95% pero voy a pasar todos estos valores primero es punto 632 el siguiente es punto 751 el siguiente es punto 87 y el siguiente es 1 punto 0 29 1 punto 0 29 entonces aquí yo tengo ya los valores críticos como lo voy a hacer para una significancia de punto 0 5 este valor que yo calculé de anderson darlin calculada que de hecho algunos lo llaman a cuadrada este valor no debería ser mayor al punto 751 así es que como no es mayor yo digo lo siguiente no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula por lo tanto hay cierta probabilidad de que estos datos se ajusten a una distribución normal hay una alta probabilidad de que esto sea así ahora aquí voy a colocar que el coeficiente anderson darlin de tablas es punto 751 una mejor manera de hacerlo es con el p válido el valor p el valor p me da la probabilidad de que esa hipótesis nula sea cierta entonces el valor p yo lo puedo encontrar así el valor p es la verdadera significancia de este coeficiente anderson darlin calculado entonces si ustedes se dan cuenta estos son los valores anderson darlin de tablas cuál será la verdadera significancia de este punto 24 entonces observen cómo los datos van bajando probablemente de este lado esté el punto 24 y observen qué va pasando con las significancias las significancias están aumentando así es que con esta idea sería únicamente necesario para yo decir que no sé cuál es el valor p pero el valor p estoy seguro de algo es mayor a punto 1 y eso es más que suficiente para yo establecer que como es mayor a la significancia ese valor p me hace también no rechazar la hipótesis nula sin embargo en esta ocasión quiero calcularlo de una manera precisa porque la continuación de esta tabla es la indicación para yo calcular ese valor p aquí a cuadrada es mi coeficiente anderson darlin entonces dice que calcule un a' sería con el coeficiente anderson darlin multiplicado por esta suma que está aquí donde n es el tamaño de la muestra de hecho yo aquí ya lo tengo si se dan cuenta aquí ya está la formulita yo únicamente lo tenía oculta este es el coeficiente ad' observen cómo es este valor que yo estoy tomando aquí multiplicado por esta suma donde 21 y aquí lo hago por 21 por 21 ya que simboliza el 21 al cuadrado 21 es la sustitución de esta fórmula que está aquí entonces para este caso yo ya tengo este coeficiente ad' como es .256.256 ahora dice que depende que el resultado que yo obtenga de a' yo debo de utilizar las siguientes ecuaciones y como mi valor de a' está entre .2 y .340 es decir fue .256 yo debería de utilizar esta formulita donde tome este nuevo resultado que acabo de obtener que es el ad' de .256 entonces lo voy a sustituir aquí y de hecho tal cual como aparece aquí esta fórmula tal cual así se mete en Excel únicamente aquí a' cuadrada va a ser mi nuevo cálculo de ad' y aquí pues hay que tomar en cuenta que se eleva al cuadrado entonces si ustedes observan rápidamente estos valores que estoy aquí indicando yo también ya los tengo aquí había ocultado ese valor entonces aquí está 1 menos la exponencial de . menos .8 menos 8.318 más 42.796 por ad' tal cual me lo dice la fórmula menos 59.938 por ad' al cuadrado 59.938 por ad' al cuadrado y aquí obtengo mi valor P real el valor P es de .723 es decir cumple con el criterio que yo aquí había dicho que sabía que ese valor P iba a ser mayor a .1 y no me importaba tanto cuánto era solo me importaba ver si era mayor a la significancia esto fue entonces el test de Anderson Darling en Excel